Es viernes santo, en la línea telefónica está el obispo de Tabasco, don Gerardo de Jesús Rojas López. Señor obispo, muy buenos días. Muy buenos días, Dios le bendiga. Que tenga buen día. Gracias. El día de ayer comenzamos con el trigo pascual. Es el centro, el corazón del misterio de la fe. Como diría Pablo, si Cristo no resucitó, va a nacer en nuestra fe. Bien, comenzamos ayer, jueves, con la eucaristía, llamada la cena del Señor. Donde Él, en el cenáculo, con los más íntimos, abrió su corazón, hace la oración y una especie de testamento. Sobre todo, el amor, el servicio y el sacrificio. El día de hoy, viernes santo, no hay eucaristía, no hay misa. La eucaristía es como una gran celebración desde el jueves hasta mañana, el día de la Pascua. Por eso, en el inicio de la celebración de hoy por la tarde, los oficios en todas las iglesias, todos los templos y ermica. No se hace canto de entrada, ni ayer se dio la bendición después de misa, porque es una sola celebración. Hoy no hay consagración, solamente la lectura de la pasión, la adoración de la cruz y la comunión, la sagrada comunión. Dice una de las lecturas de hoy, la segunda, tomada de la Carta a los Hebreos. Acérquense con gran confianza al trono de la gracia, para que reciban misericordia y gracia en el momento oportuno. Así es este día, día de reflexión y de acercarnos, como dice la Carta a los Hebreos, con gran confianza. El domingo que celebramos, el domingo de Ramos, decía la lectura, tomada del Evangelio de Marcos, que Cristo Jesús, cuando entra a Jerusalén, subida en un burrito, la gente tiraba sus mantos al piso para que pasara Cristo Jesús. El manto es una prenda, en la mentalidad judía, grea, semita, es una prenda importantísima y muy personal. Por eso dice la Escritura, que no se oculte el sol, si le has quitado a tu hermano el manto, que no se oculte el sol antes de que se lo regrese. Se lo regrese porque es lo único que tiene. Y tirarlo a los pies de Jesús, es decir, Señor, está toda mi vida en tus manos. Estoy dispuesto a estar contigo, servirte y seguirte. Entonces, hoy también le decimos así a Cristo Jesús crucificado, cuando nos dice en la Carta a los Hebreos, acérquese con gran confianza al trono de la gracia. ¿Cuál es el trono de la gracia? La cruz. La cruz a través de la cual Cristo Jesús derramó su sangre para limpiar nuestros pecados y para darnos la vida eterna. La cruz a través de la cual Cristo Jesús vence el pecado y la muerte y nos lleva, a través de su muerte y resurrección, a la vida eterna. Hoy se lee la lectura de la pasión tomada de San Juan, que sería oportuno y bueno si en nuestra casa tomamos nuestra Biblia. Cualquiera de los evangelios, los cuatro, tienen este acontecimiento y este momento de entrega de Cristo Jesús en el amor para salvarnos y liberarnos. En la celebración, esta tomada del libro del evangelio de San Juan. Es una desproporción en cuanto a la pasión, muerte y resurrección de Cristo, porque es lo que lleva más la parte de los evangelios. A partir del capítulo 13 comienza todo este trino pascual en el evangelio de San Juan. Pero, ¿qué es lo que hace Cristo Jesús? O más bien, ¿qué le hicieron a Cristo? Bueno, ahí aparece todo lo que aconteció ese día viernes, el Viernes Santo. Pero, ¿qué hace Cristo Jesús también? Hay un texto muy bello en el Antiguo Testamento, en el libro de los reyes, donde, y Samuel, donde el pueblo de Israel es amenazado por los filisteos. Y entonces viene un gigante llamado Goliat, y entonces se presenta ante Saúl, el rey de Israel, y le dice, mira, no peleemos, porque van a morir muchos. Mejor que alguien venga conmigo y peleamos, y así el que gane, entonces es el que gobierna al otro, al otro que va a estar subyugado hacia él. Y entonces, Saúl no quiere, tiene mucho miedo, aun cuando él es muy valiente, pero surge alguien, joven, adolescente, no diestro a la guerra, y dice, yo voy, yo voy. ¿Por qué? Primero, su arma, ¿cuál es? La fe en Dios. ¿Y cuál es lo que, qué es lo que a él le mueve? Que hayan ofendido a su Dios y Señor, que el nombre de Dios esté marchitado y esté ofendido. Y entonces, así es como se enfrenta al gigante Goliat, y lo mata, lo mata con esa actitud, y no solamente triunfó David, sino todo el pueblo. De ahí surge una frase preciosa que tiene el Antiguo Testamento, y dice el pueblo de Israel, el enemigo más cura y más grande no podrá contra nosotros, porque el Señor está a nuestro lado, Él es el que nos defiende y está en medio de nosotros. Es día, como el pueblo de Israel, de repetir, el demonio, ni el mal, ni nada me hará daño, porque el Señor está conmigo. Su vara y su callado me dan seguridad, siempre y cuando yo me acerque al trono de la gracia, con gran confianza, para recibir su misericordia y gracia en el momento oportuno. Ya nos dice Cristo en el Evangelio varias veces, Vengan a mí, los que se sientan cansados y gobernos de la carga, que yo les aliviaré. Yo seré su descanso, yo seré su alivio. Que el Crucificado sea nuestro descanso, que nuestro alivio sea la curación de nuestras llagas, con sus santas llagas que Él ponga en nuestros corazones. Que este día, Viernes Santo, nos presentemos ante Cristo Jesús Crucificado, contemplemos lo mucho que nos ama, lo mucho que nos perdona, y la decisión que tiene Él de venir a nuestros corazones. Que tengan un Viernes Santo, lleno de fe, de adoración a Cristo Jesús, y de amor a Dios nuestro Señor. Que pasen muy buenos días, que Dios les bendiga. Feliz día viernes. Gracias, señor Obispo. El señor Obispo Don Gerardo de Jesús Rojas López, en estos momentos, con su mensaje de Viernes Santo.